Está con nosotros el Pastor Marlon Galeano, Lisandro Ávila, Gavino Osorto y Johnson García. Ellos son los responsables, dentro de otros pastores, de la jornada de Guerreros por Honduras este viernes a partir de las 4 de la mañana, allá en Cantarranas. A las 4 de la mañana, para los que van a estar ahí, en la jornada de Guerreros por Honduras. Los pastores Marlon Galeano, Lisandro Ávila, y Gavino Osorto y Johnson García, ellos no duermen. Ellos no duermen desde el jueves, porque ellos son los responsables, han decidido entregarle este tiempo a Dios, a Dios, a madrugar, porque es el mejor momento, es la mejor ocasión, es la mejor condición. Así es que ellos vienen a invitar, HCH tiene presencia en esa zona, a caceríos, aldeas, a comunidades, a municipios cercanos. Si usted vive en Valle de Ángeles, perfectamente puede ir a Cantarranas. Si usted vive en la vía de San Francisco, perfectamente puede ir a Cantarranas. Ahí en el Naranjal, a despertarse temprano, a despertarse temprano. Bueno, es la prueba de fuego para Cantarranas en relación a la relación, valga el juego de palabras, que usted quiere tener con el Rey de Reyes. Damos la palabra al presidente de los pastores. Hay una jornada de oración importante. Creo que el presidente es el señor Marlon Galeano. Placer saludarlo, Pastor Marlon Galeano. Muy buenas tardes a todo el pueblo hondureño, ¿verdad? Y bendecimos, ¿verdad? La vida de todos los que elaboran en este medio, ¿verdad? De comunicación, este canal tan importante. A nivel nacional, también a nivel internacional. Y hoy estamos acá como asociación de pastores de Cantarranas, ¿verdad? Y estamos acá para, pues, hacer una invitación muy importante a todos los habitantes de Cantarranas y sus alrededores, ¿verdad? Aquellos que están en sus comunidades. Estamos acá para hacerles una invitación porque el día 29 de este mes tenemos un evento muy importante que es, ¿verdad? Poder tener guerreros por Honduras ahí en Cantarranas. También me acompaña el Pastor Lisandro Ávila, ¿verdad? Y Pastor Gavino Sorto y Pastor Johnson. Voy a dejar al Pastor Lisandro, ¿verdad? Vengan, señores, bendiga. Para nosotros es un placer estar acá y poder dirigirnos a ustedes e invitarlos para el día viernes 29 a partir de las 4 de la mañana en la Plaza Central de Cantarranas. Estaremos en un tiempo de clamor. Dios está haciendo un llamado a todas las iglesias, a todos los creyentes que nos unamos, ¿verdad? A aclamar por nuestro país. Hacemos una invitación a todos los habitantes del municipio, aldeas de alrededores, a los pastores e iglesias de Villa de San Francisco que puedan acompañarnos. Necesitamos unirnos. Necesitamos unirnos como iglesia, necesitamos unirnos como hijos de Dios, necesitamos unirnos como cuerpo de Cristo, hacer a un lado las denominaciones, los nombres y entender de que el pueblo de Dios debe estar a una sola voz el día 29 de noviembre clamando al Señor por Cantarranas, por el país, por las autoridades. El país está viviendo situaciones complicadas a veces, pero el pueblo de Dios, la iglesia debe clamarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero tener un texto, leer un texto de la palabra que nos dice en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. Creemos de que cuando nos unimos y clamamos a Él, Él hará justicia y Él escuchará nuestras oraciones. Clama a mí, yo te responderé. Así que el día 29, todos unidos, doblando rodillas a partir de las 4 de la mañana para que el Dios Todopoderoso en el cual nosotros hemos confiado habrá consagrandes en nosotros. Dejaré el Pastor Gavino también que se dirija a ustedes. Dios bendiga la vida de Don Eduardo, Dios bendiga a todo su personal y Dios bendiga a todos los televidentes que nos están viendo en esta hora de la tarde. Para nosotros es una gran oportunidad que el Señor nos permite estar en este prestigioso canal HCH, Televisión Digital. pues estamos dirigiéndonos hacia todos ustedes para poder para poder invitarles para este día 29 a eso de las 4 de la mañana. Ya de que tenemos la gran bendición de parte del Señor que Guerreros por Honduras estará allí en Cantarrana a eso de las 4 de la mañana. Acordémonos que es el cierre también de este año y es una gran bendición pues para nosotros que el municipio me entiende pueda ser bendecido en gran manera. Estamos invitando a todas las personas que nos están viendo allí a sus alrededores como aldeas por un decir Cofradía, El Zarzal, Joyas del Carballo, Pajarillos, Bartolo, El Tomatín, muchas otras aldeas que están a sus alrededores. Les estamos invitando para que también puedan estar con nosotros compartiendo ese momento de clamor, ese momento de bendición en el nombre de Jesucristo. Dejamos al Pastor Johnson también. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, yo quiero dirigirme al pueblo de Cantarranas, queremos decirle que Dios nos ha dejado llaves, Jesucristo nos dejó llaves, dice, y yo te daré las llaves del reino, le dijo a Pedro, pero también nos dejó armas y una de las armas más poderosas es el ayuno y oración. Un día, dijo el Señor Jesucristo, dijo que hay géneros que solo salen con ayuno y con oración. Hoy esta oportunidad le tocó a Cantarranas y Cantarranas se va a despertar, escucha, usando esa gran arma de oración y de ayuno y de clamor. Sabemos que Honduras necesita de la oración de su pueblo. La oración tiene que ser un pan diario de cada hijo de Dios. Hoy te invito como sea cualquier género, sexo, ya sea mujer, hombre, ya sea anciano, niño, todo tipo de hombres y de mujer campesino, profesional, a que usemos esta arma poderosa. Guerreros por Honduras han dado caminando, recorriendo todo el país, han dado sembrando la palabra y han dado dando el espíritu de la oración, es un espíritu, la oración es un espíritu, traigámoslo a través del clamor. Ahí vamos a estar en Cantarranas, en un mismo sentir, vamos a postrarnos de rodillas a pedirle perdón por todo lo que está sucediendo en Honduras. No se va a decir un día que en Cantarranas no se oró por Honduras. Aquí hay hombres y mujeres, pastores, pastoras, dispuestas a aclamar a nuestro Padre Celestial, a ponernos de rodillas a decirle, Señor, sólo en ti confiamos, sólo tú puedes darnos la paz, la tranquilidad y la justicia en Honduras. Hoy Cantarranas se viste de alegría, de una gran fiesta, de algo poderoso porque el Espíritu Santo nos está acompañando. Gracias a todo el pueblo de Cantarranas, a las autoridades y gracias a todos los que nos van a acompañar, todos unánimes, juntos en oración. También decía la palabra orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Mis felicitaciones a todos los que están listos, preparados para ese gran movimiento espiritual del Espíritu Santo. Les bendecimos y le damos la gloria y le damos la honra al Señor. Amén y amén. Gracias. Bueno, estamos con los pastores Marlon Galeano, Lisandro Ávila, Gavino Osorto, y el pastor Johnson García. Bueno, esto es a las cuatro de la mañana. HCH, como usted ya sabe, retransmite en señal de televisión y radio desde las cuatro cuarenta casi hasta las cinco cuarenta. Más de una hora. Yo despierto a la licenciada Claudia Lagos, a Rina Leal, a Marjorie que también nos ayuda, a todos los compañeros que están acá en Máster, mandó fotos y videos de todo lo que sucede en esta jornada de guerreros por Honduras. no importa lo que digan, si estamos locos, pero lo que Dios quiere es que haya una oración de cada uno de los que somos sus hijos. Usted también es hijo y hay algo importante que vale la pena insistir. Guerreros por Honduras no solo es un evento, porque aquí a veces la gente dice, es que son evangélicos y yo digo que guerreros por Honduras somos todos, todos tenemos que guerrear por Honduras, todos tenemos que reconocer que hay un Dios, que hay un Dios vivo, todos tenemos que reconocer que sin él no somos nada ni nadie. Entonces, usted, aunque no tenga una religión o que no se congregue, si usted va a misa o si usted va a una homilía que creo que se le determina ahora, usted es hermano siempre, no se trata de separar, de dividir, se trata de unir y el pastor que le diga a usted que no es así, le está mintiendo, le está mintiendo, la palabra, la palabra está escrita en la Biblia y le hemos dicho varias veces que si está escrito en la Biblia, usted y yo tenemos que creerlo, usted y yo tenemos que creerlo y la Biblia no hay que andarla acomodando, no hay que andarla interpretando a la manera que a uno le convenga, no, la Biblia se va a morir usted, me va a morir yo, nos vamos a morir todos y va a seguir siendo la misma, así es que esta tarde Pastor Marlon Galeano podemos decirle a todo Cantarranas y sus aldejas, caserías, comunidades que todo está listo, bueno, todo está preparado verdad, y primeramente como confraternidad de pastores estamos agradecidos con Dios verdad, también con Guerreros por Honduras porque pusieron sus ojos ahí, Dios puso sus ojos en Cantarranas y también Guerreros por Honduras y gracias a Dios, gracias a este ministerio que se ha formado acá en nuestra nación Guerreros por Honduras porque es muy fácil hacer una cruzada evangelística, es muy fácil hacer una campaña, es muy fácil hacer un concierto pero cuando al pueblo se le habla de oración yo creo que Honduras necesita volver a las sendas antiguas y es orarle a Dios verdad, orarle al Señor porque Honduras está pasando momentos difíciles y solamente con la ayuda de Dios orando, ayunando y este es el tiempo pues el día viernes estaremos ahí en la plaza central de Cantarranas pues en un evento muy glorioso no solo va a haber gente de Cantarranas van a haber de las ciudades de las aldeas pueblos cercanos y pues gracias a Dios pues este es el tiempo para nosotros para Cantarranas sé que ellos han estado Guerreros en Honduras han estado a nivel de casi los 18 departamentos y en algunos municipios y ahora nos toca en Cantarranas invitar a todos los pastores aun aquellos que no son parte de la asociación de pastores que también se unan verdad porque este tiempo no solo es para los pastores que están formando parte de la confraternidad sino para todos aquellos pastores que tal vez no están con nosotros pero este es el tiempo a todos los amigos hermanos a los jóvenes a los niños este es el tiempo de clamor si recordamos cuando Dios iba a destruir a Nínive dice que el rey se humilló y aún ni los animales comieron los niños no comieron ni bebieron porque era un tiempo de emergencia y Honduras está en un tiempo de crisis que solo la mano de Dios solo Jesucristo puede sacarnos hacia adelante así es de que es una bendición poder estar acá y saludar a todo el pueblo hondureño aquellos que nos miran internacionalmente también les bendecimos y decirle a que a gente que cree que no hay esperanza que el Dios de Honduras es un Dios todopoderoso y que puede sacar aquel matrimonio que está en crisis a punto de de divorciarse aquel matrimonio que está separándose verdad que esa madrugada Dios puede hacer un milagro a través de las proclamas que se van a estar haciendo ahí muchas gracias pastor Marlon Galeano al pastor Lisandro Ávila a Gavino Sorto y a Johnson García y las muestras de pesar para el pastor Marlon Galeano que creo que ayer sepultó verdad ayer sepultó a su padre si el día domingo el día domingo sepultó a su padre estuvimos el viernes el viernes con él y aquí está activo cuando uno cree en Dios Dios da la fortaleza Dios da la fortaleza reciba las muestras de pesar de de HCH de nosotros aquí sabemos que no ha sido nada fácil bueno él ha estado a cargo de esto con todos los demás pastores pero tuvo un deceso importante su familiar cercano su padre ha fallecido y fue sepultado el domingo muchas gracias por estar aquí muchas gracias a todos bueno